Construir siempre ha sido algo innato y exclusivo del ser humano. En Etinar, estamos hechos para construir el mundo que nos rodea. Estamos comprometidos con la excelencia, la sostenibilidad y el impacto social. Cada paso cuenta, cada persona cuenta. Luego de 50 años, seguimos actuando firmes a las creencias y valores que dieron origen a nuestro prestigio y reconocimiento. Combinamos la tecnología con lo humano y así elevamos la eficiencia a nuevas alturas. La seguridad no es una opción, es una obligación. Desde la vía más pequeña hasta las alturas más vertiginosas. Cada uno de nuestros proyectos es una muestra de nuestra capacidad para diversificar, innovar y mejorar constantemente nuestro trabajo. No solo construimos obras, construimos legado. Somos Etinar y cada día es una nueva oportunidad para vivir nuestra misión. Mejorar la calidad de vida de las personas.